¿Cómo están? Bienvenidos acá a Telesur Noticias, les habla Aron Romero, vamos de inmediato con la revisión de los titulares de la jornada. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela reveló las cinco preguntas que serán presentadas en el referéndum consultivo sobre el territorio esequivo. La Fiscalía de Bolivia pide 30 años de cárcel para Yanine Áñez, exministros y exjefes de las Fuerzas Armadas, por las masacres de Sencata y Zacaba. Fuerzas israelíes asesinaron al menos 23 personas este lunes como parte del continuo bombardeo contra zonas residenciales en la zona de Alfa Luja, en el norte de la Franja de Gaza. Sexta jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en la competencia de Remo, la modalidad cuádruple de Skull masculino le dio a Uruguay el primer oro en esta justa deportiva. En Venezuela, autoridades del Consejo Nacional Electoral revelaron las preguntas que serán presentadas en el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba. Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente del máximo órgano electoral, Elvis Amoroso, precisó que esta consulta se realiza para que la voluntad del pueblo se exprese. La misma constará de cinco interrogantes ante las que la ciudadanía deberá responder para dar a conocer si están o no de acuerdo con la creación del estado de la Guayana Esequiba. Amoroso detalló que el referéndum se celebrará el día 3 de diciembre, de acuerdo con la propuesta realizada y aprobada por unanimidad el día 21 de septiembre en el Parlamento por los legisladores de todas las pancadas. Remitir la presente resolución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie respecto a la constitucionalidad. Resolución dictada a los 23 días del mes de octubre del año 2023. Comuníquese y publiquese, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Igualmente en Venezuela se llevó a cabo el Consejo Nacional de Economía, liderado por la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez. El encuentro tuvo lugar en el Centro Internacional de Inversiones Productivas en el estado Miranda. Durante el evento, Rodríguez destacó la importancia y el significado especial que tiene la reunión, ya que la misma da cuenta de un esfuerzo mancomunado para llevar a Venezuela a un mayor nivel de producción hasta convertirla en una potencia. Por su parte, el ministro de Industrias y Producción Nacional, José Rivas Alvarado, quien también estuvo presente en la reunión, junto a otros funcionarios, recalcó que en los últimos años la economía venezolana dio resultados inéditos, pese a las restricciones provocadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Por otra parte, en Brasil reportan la muerte de una estudiante y otros tres alumnos heridos tras el ataque perpetrado en el interior de una escuela, en la zona este de la ciudad de Sao Paulo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que un adolescente de 15 años ingresó al colegio con un arma y comenzó a disparar a estudiantes y profesores. Las autoridades de la zona indicaron que el atacante ya fue detenido, pero aún se desconoce el motivo de la agresión y el origen del arma. Por su parte, el gobierno del municipio de Sao Paulo manifestó que las personas heridas están siendo atendidas en el Hospital General de Zapopemba. Ahora vemos una reacción del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien escribió en su cuenta en la red social X lo siguiente. Recibí con gran tristeza la noticia del ataque en la Escuela Estatal de Zapopemba, zona este de Sao Paulo. Mi más sentido pésame a la familia de la joven asesinada y a los estudiantes heridos. No podemos normalizar las armas asequibles para los jóvenes en nuestra sociedad y tragedias como estas. En Argentina se impone el peronismo en las elecciones generales. Con el 98,5% de las mesas escrutadas, el candidato a la presidencia, Sergio Massa, encabeza los comicios y competirá en una segunda vuelta contra Javier Milei. En su último balance, la Cámara Electoral reveló que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, obtuvo el 36,68% de los votos. En segundo lugar, se ubica el ultraderechista Javier Milei de la Libertad Avanza, que habría cosechado un 29,98% de los sufragios y le gana de cara al balotaje a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que alcanzó un 23,83%. Cabe destacar que el ente rector informó que la participación alcanzó el 77,67% del padrón electoral. Tras conocer los resultados, Sergio Massa convocó a las diferentes fuerzas políticas argentinas a un gobierno de unidad nacional. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte. Por su parte, el candidato de la libertad avanza, Javier Milei, expresó que se realizó una elección histórica en el país. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Veamos a continuación las reacciones del presidente Alberto Fernández ante la victoria de Sergio Maza en la red social X. Ya lo vamos a tener en pantalla. En un hilo, el mandatario expresó sus profundas felicitaciones a Maza, el candidato más votado, de cara al balotaje y mandó un abrazo a todo el pueblo argentino que hoy se expresó o este domingo se expresó en las urnas. Fernández también recalcó que Sergio es la persona mejor preparada para garantizarle un camino de crecimiento e igualdad a la Argentina. Finalmente agregó que la experiencia de Maza, su preocupación por quienes más necesitan su vocación al diálogo y su búsqueda de la unidad nacional son los ejes que el país necesita. Arroba Telesur TV, así nos consigue en la red social X. Breve pausa, ya seguimos. Avanzamos con más información. La Fiscalía General de Bolivia solicitó 30 años de prisión para la expresidenta de facto, Yanine Áñez, por las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Sencata, en El Alto, en el año 2019. La entidad también señaló que la solicitud acusa a otros 18 exfuncionarios, entre ellos exjefes de las fuerzas militares, quienes son señalados como excolaboradores de Áñez. El Ministerio Público del país aseguró que durante la investigación se recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares, 110 entrevistas de funcionarios policiales y la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha. Yanine Áñez, de 56 años, fue condenada en el año 2022 a 10 años de prisión, tras ser declarada culpable de fomentar un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales a finales de 2019. Se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria, con la pena máxima de 30 años de privación de libertad. Con base a los elementos aportados por la investigación, que son múltiples, convergentes y unívocos, para establecer la responsabilidad penal de cada una de las personas que se llevan a juicio, y tomando en cuenta que los hechos sometidos a las mismas no son de interés no solamente para el Estado boliviano y la población en general, sino también para la comunidad internacional, tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la conformación del GIEI Bolivia, grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019. Igualmente, el fiscal general Juan Lanchipa, de Bolivia, destacó que realizaron o finalizaron las investigaciones sobre la masacre de Sacaba y Sencata en 2019, constituyéndose los hechos en graves violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía General del Estado tiene a bien informar a la población boliviana que han concluido las investigaciones dentro de los procesos que se llevaron adelante por los lamentables hechos suscitados en fechas 15 y 19 de noviembre de la gestión de 2019, en inmediaciones del puente Guaylani del municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y proximidades de la planta de YPFB, Sencata, de la ciudad del Alto, del departamento de La Paz. Los mismos que dejaron como saldo el fallecimiento de 20 ciudadanos bolivianos y varios heridos, todos ellos por impacto de proyectil de armas de fuego, constituyéndose estos hechos en graves violaciones a los derechos humanos. En Guatemala, los pueblos indígenas cumplen tres semanas de pernoctar en las afueras del Ministerio Público, donde demandan el respeto a los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado mes de agosto y exigen la renuncia de la Fiscal General y de otras autoridades judiciales. Pueblos de distintos territorios siguen llegando en la ciudad capital para acuerpar las manifestaciones frente al Ministerio Público, donde la población permanece durante tres semanas exigiendo que se respeten los resultados de los comicios presidenciales. La presencia acá es porque los pueblos gritamos a los cuatro lados del universo porque queremos vivir en paz, porque queremos justicia, porque queremos libertad, porque es la que nos han coartado. Las manifestaciones frente a la sede del Ministerio Público iniciaron el pasado 2 de octubre. Los pueblos exigen la renuncia de las autoridades judiciales señaladas de entorpecer los resultados de las elecciones generales en Guatemala. Esa gente corrupta del Ministerio Público violentó ese derecho y esa voluntad popular de cada uno de los guatemaltecos y por eso nos hallamos en la necesidad de tomar las calles. Nos han estado bloqueando el desarrollo, la educación, la salud. Ante la disposición de mantener la resistencia, la Corte de Constitucionalidad el pasado 18 de octubre ordenó desalojar este plantón. Hemos venido de blanco porque claramente nos quieren criminalizar, claramente ya quieren girar órdenes de captura, tratando de buscar a quien echarle la culpa de la consecuencia del acto del pacto de corruptos. Recientemente el ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos presentó su renuncia al no acatarse a las presiones de desalojar las movilizaciones. Solicitamos a toda la comunidad internacional que el pueblo de Guatemala está siendo violentado hasta los extremos, ya se han extralimitado en mucho, muchas cosas se han dejado pasar. Según los dirigentes, que en varias regiones la semana próxima la población estará en sesión permanente para definir nuevas estrategias de movilización en los territorios. Rolanda García, Telesur Guatemala. Y la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre las cifras récords de crímenes perpetrados por las pandillas armadas en Haití. La representante del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para el país caribeño en el Consejo de Seguridad, la ecuatoriana María Isabel Salvador, señaló que la situación de la seguridad en Haití sigue deteriorándose en medio de la creciente violencia de las pandillas. Según un informe presentado este lunes, las infracciones mayores, incluidos los homicidios voluntarios y los secuestros, registraron un aumento sin precedentes, principalmente en los departamentos del oeste y en Artibonito. Desde mediados del año 2023 y hasta finales de septiembre, la Policía Nacional registró un total de 1,239 homicidios, frente a los 577 en el mismo periodo de 2022. Y desde hace algunos años, los transeúntes que caminan por el municipio Playa de La Habana pueden disfrutar de murales. Fabiola López nos amplía los detalles. Es bien difícil para el caminante no quedar cautivado ante estos mega retratos. Las gigantes miradas, unas veces divertidas, otras enigmáticas, también pícaras y siempre inocentes, advierten que tras ellas hay una mano experta y un corazón sensible. ¿Pero por qué solo niños? Los niños son una fuente de inspiración para mí porque representan inocencia. La mirada de un niño es símbolo de alegría, de alguna manera, y eso es lo que yo pinto en las paredes, la alegría. También estoy pintando el futuro de alguna manera también. Para Maisel López, los niños que pinta son colosos por lo que representan para la sociedad. Dice que cualquiera de estos rostros pueden ser los de un futuro ingeniero, científico o artista. Advierte que aunque experimenta en diferentes soportes, puede decirse que es un artista urbano que trabaja murales en espacios públicos. ¿Y por qué las paredes? Y me encanta, me encanta. Es lo que he elegido como creador, como mi principal fuente de inspiración. La pared tiene sus matices, tiene sus características. Hay que saber cómo pintar sobre ella, no es tan sencillo. Es otra técnica más que hay que dominar. Y es lo que me apasiona precisamente. Explica que la esencia de su obra es fotorrealista, porque nace de la realidad que ha captado un lente. Al cabo de ocho años, ya hay colosos en otras provincias de Cuba y también fuera del país, en Portugal y Catar. ¿Pero por qué la mayoría siguen las paredes del barrio? Tiene el sentido principal de que es mi barrio, vamos a empezar por ahí. Es mi barrio, mi municipio, que adoro, playa. Mi barrio específicamente, Buenavista, La Habana, que amo. Y bueno, Cuba, que está por encima de todo. Los referentes de Maisel son el pintor fotorrealista estadounidense, Chud Closs, y el artista callejero de origen británico, Bansky. Cuenta que experimentó la técnica mural por primera vez en Venezuela y que su pasión por el arte callejero llegó después de su estancia en ese país sudamericano, en apoyo al proceso bolivariano, como miembro de la misión cultura. Un orgullo para mí. La siento como mi segunda patria, Venezuela. Por la gente, por su cultura, por todo lo que sembré de alguna manera ya desde el punto de vista artístico, porque trabajé en barrios complejos, 23 de enero, que es una parroquia maravillosa, trabajé en 23 de enero. También estuve en el estado portuguesa. Fue una experiencia muy bonita para mí como creador, como profesor también. Hace 16 años, luego de graduarse de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, comenzó a impartir clases de pintura. Dice que en sus talleres hay espacio para todos. Ha tenido alumnos con síndrome de Down, esclerosis múltiple o discapacidad intelectual. Desde el punto de vista espiritual me aportan, porque dar taller a una persona que, por ejemplo, un tallerista que tengo, adulto, que tiene esclerosis múltiple, es una enfermedad bastante compleja, llegó al taller sin poder hacer prácticamente un trazo y hoy en día está haciendo retratos realistas. Y eso para mí, a ver, yo considero que más que mi labor es su esfuerzo y he logrado incentivar en él el esfuerzo y las ansias de superación. Y eso para mí es un regocijo espiritual. Dice Maisel López, el autor de la serie Mural Colosos, que sus obras en las paredes son sin ánimo de lucro, regaladas a la comunidad. Que en sus talleres gratuitos, más que enseñar, aprende dando clases y que lo importante para él es conseguir sonrisas de felicidad en los caminantes que admiran a sus colosos. Fabiola López, Telesur, La Habana. Hermosa iniciativa. Tus historias son noticias en arroba Telesur TV. Comparte con nosotros tus acciones y escríbenos, que nos encargaremos de mostrarlas al mundo. Acá le compartimos también nuestro correo comunicaciones telesur2023 arroba gmail.com y nuestras redes sociales en la cuenta en X antes Twitter, donde nos consigue como arroba Telesur TV en Instagram y en YouTube como Telesur TV Piso Oficial. Y en nuestra página web telesurtv.net. Así puedes contactarnos. Estamos a tan solo un clip de distancia. Y de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina, las fuerzas israelíes asesinaron a 23 personas este lunes como parte del continuo bombardeo contra zonas residenciales en Al-Faluja, en el norte de la Franja de Gaza. El complejo hospitalario médico de Al-Chifa, en la Franja de Gaza, advirtió que las autoridades del Ejército de Ocupación Israelí amenazaron a todos los centros médicos de la Franja de Gaza con la evacuación inmediata en violación de todas las normas y leyes internacionales. La entidad sanitaria detalló en un recuento no definitivo que el número de víctimas mortales de la actual agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza desde el 7 de octubre ha aumentado a unas 5.182 personas y 15.273 los heridos. En el marco de la continuación del asedio por parte de Israel, residentes de la Franja de Gaza denunciaron el envío de armamentos por parte de Estados Unidos a las fuerzas de ocupación israelíes. Son misiles que envía América para masacrar a los niños. No los manda para asesinar a uno solo. Todos los niños inocentes y América mandó a matarlos. No hemos hecho nada. Estábamos callados, escondidos, aquí, seguros, en nuestras casas. Y América los manda misiles para matarnos. Biden le manda misiles a Israel a través de Jordania para asesinar a niños. Solo les importa matar a los niños. Son criminales de niños. Mataron a todos los niños. Ciudadanos de Gaza afectados por los ataques de Israel condenaron los bombardeos perpetrados contra viviendas residenciales. No hubo ninguna advertencia previa. Bombardearon la casa con los habitantes dentro de ella, en su mayoría niños. No salieron por miedo a ser alcanzados por los aviones de la ocupación. Sin embargo, los aviones israelíes alcanzaron sus hogares. Israel asesinó a todos los habitantes de la casa. Doy gracias a nuestro Dios. No decimos, sino aquello que complazca a nuestro Dios. Todos pertenecemos a Dios y hacia Él regresamos. Te pedimos Dios que nos consueles en nuestra calamidad y que lo que venga sea mejor. Y ahora vamos con un pase con nuestro compañero Quique Guevara, quien se encuentra en Chile y nos dará detalles de la jornada de hoy en los Juegos Panamericanos 2023 que se realizan en Santiago. Adelante, compañero. Hola, un saludo para ti y por supuesto para toda la audiencia de Telesur Noticias. A esta hora nosotros seguimos y continuamos acá en el corazón de los Juegos Panamericanos. Santiago 2023, vaya jornada, jornada espectacular como siempre. Los deportes dejando lo que tiene que ver la unión entre los pueblos, unión entre compañeros además. Y tengo que comentarles que en la competencia de remo, la modalidad cuádruple school masculino le dio a Uruguay el primero oro en estos Juegos Panamericanos. Los primeros, Bruno Centraro, Marcos Zaurrete, Felipe Krupper y Leandro Zabaño. Se adjudicaron la medalla de oro, esto en la prueba de cuatro pares de remos, remos cortos. Además, disputada en la alguna grande de San Pedro de la Paz, Bio Bio. Tras finalizar con tiempo de cinco minutos, cincuenta y tres segundos y treinta y cuatro centésimas. Por delante de los remeros chilenos, los de casa y mexicanos además, quienes se quedaron con la plata y bronce respectivamente. Bien, para continuar tenemos que contarles que Cuba también conquistó la medalla de oro en la competencia de remo en estos Juegos Panamericanos. La delegación cubana ganó la medalla de oro en la modalidad de ocho con timonel masculino llevada a cabo en Laguna Grande. Además, también, de San Pedro de la Paz, siendo la tercera medalla de oro para Cuba en estos Juegos Panamericanos. Los remadores de la mayor de las Antillas que lograron coronarse campeones son Roberto Paz, Luis José León, Henry Heredia, Francisco Romero, Andrey Barnett, Léduard Suárez, Andrey Ajet, Ray Di Cardona y el veterano timonel, Juan Carlos González. Esto con tiempo de cinco minutos, treinta y siete segundos y ochenta y nueve centésimas. Bien, y pasamos al baseball ahora, al diamante de juego, porque la novena de Panamá venció ocho carreras por dos a México y clasificó ahora la superronda en el duelo correspondiente a la fecha tres del grupo A de la competencia. El equipo panameño continúa ahí su paso arrollador y vino atrás en la pizarra para llevarse la victoria. Los mexicanos abrieron la pizarra en la parte baja de la cuarta entrada y la reacción de Panamá llegó al abrir el quinto capítulo, donde concretaron tres carreras para darle la victoria al duelo, sumado además los errores del picheo de la novena mexicana. En la sexta entrada, bueno, incrementaron la ventaja por medio de Eduardo Tomás, mientras que Johnny Santos, Edgar Muñoz y nuevamente Tomás anotaron en la octava entrada para la victoria definitiva. Y ahora Panamá avanza a la superronda como exclusivo líder del grupo A al ganar todos, pero todos los partidos. Bien, ahora es momento de revisar rápidamente, antes de devolverte el pase, Aarón y amigos allá en Venezuela de Telesur Noticias, vamos a revisar cómo marcha este cuadro de medalleros que nos tiene minuto a minuto revisándolo, porque vaya que estos Juegos Panamericanos todos los días nos regalan un momento interesante. Estados Unidos sigue incrementando ahí su cantidad de metálicos en estos Panamericanos, ahora van por 63, 30 de oro, 13 de plata y 20 de bronce. Canadá continúa en la segunda posición, suma dos y estas dos medallas de oro que acaba de sumar Canadá, ya les cuento de quiénes son, 12 de oro, 12 de plata y 10 de bronce para un total de 34 metálicos. México aparece en la tercera casilla con igual cantidad de medallas de oro, al igual que Canadá, pero tiene 8 de plata, 6 de bronce para un total de 26 metálicos y ahí más abajo empiezan a aparecer sobre todo Brasil en la cuarta casilla, Colombia, Cuba y la delegación representativa de Chile, la organizadora y Venezuela aparece en la octava casilla, República Dominicana como noveno puesto y Uruguay en la décima posición, Aarón. Amigos de Telesur Noticias, tengo que contarles rápidamente antes de hacerte el pase, Aarón, que hace pocos minutos se acaba de dar otro oro para Brasil, esto en los 100 metros libres, por eso les cuento que este cuadro medallero va cambiando, es muy cambiante, además en el 3x3 en el baloncesto, Estados Unidos acaba de vencer a Chile, 21 a 14 y dos medallas de Canadá, como les comentaba en el cuadro medallero que teníamos ahí en pantalla, es que Félix Dolce en la gimnasia logra medalla de oro, estuvo imparable este atleta, este gimnasta y en la natación, por ejemplo, también Maggie McNeil suma otra medalla de oro en los 100 metros libres, hasta acá este repaso, hasta acá el cuadro medallero, por ahora esto es lo que nos está dejando el logro de metálicos para las distintas selecciones y delegaciones que están acá presentes en Santiago 2023. Por lo pronto, regreso con ustedes allá en Caracas, Venezuela, Aroya, amigos de Telesur Noticias. Bueno, gracias Kike, muy movida la jornada, será hasta un próximo reporte. Gracias a ustedes también por estar acá en Telesur Noticias, será hasta la próxima. Gracias.